En el país y en gran parte del mundo, muchas personas buscan desesperadamente a seres humanos que tengan cualidades de sanación y que sean portadores de soluciones inmediatas para no perder más el tiempo. Soluciones efectivas son las que necesita la gente. Juanito de Samayac, el curandero maya, uno de los curanderos de mayor demanda de atención en casos extremadamente complicados. Realiza amarres de amor efectivos, cura enfermedades desconocidas, hace florecimiento de negocios, casas, trabajos, fortalece tu economía y salud. Juanito de Samayac, el curandero maya. Para fortuna de muchos, ya se encuentra atendiendo en esta ciudad, curando y sanando a miles de personas que padecen de distintas enfermedades y problemas sentimentales. Juanito de Samayac, el curandero maya, presenta en esta temporada. El medallón milagroso de San Simón. Para atraer el éxito, mejorar tu salud y lograr éxito total en el amor. Atiende en Nevajquiché, ciudad de Quetzaltenango, San Pedro Soloma. Consulta personal en la ciudad de Huehuetenango. WhatsApp más 502 4567 2525. Vengo a darle las gracias al anciano de Catemaco, porque yo estuve muy enferma de una enfermedad terrible. Y todos los médicos, recorrí muchos doctores, hospitales y prácticamente ya me habían desahuciado. Y pues yo me desesperé y dije, no, tengo que tener fe en alguien. Y vine a ver al anciano de Catemaco y véanme hoy. Estoy bien de salud. Vengo a darle las gracias con todo mi corazón. Y aquí estoy de pie. Y con su ayuda, he salido adelante, he tenido más trabajo, ya todos los problemas con la mujer se arreglaron. He dejado la bebida, ahora estoy en paz con todos mis seres queridos. Y me siento muy tranquilo con la ayuda del viejo de Catemaco. Por eso es que vengo hoy a darle las gracias por toda su ayuda y por haberme ayudado a salir del problema tan fuerte que tenía. Vengo a darle las gracias al anciano de Catemaco. Vengo a darle las gracias al brujo anciano de Catemaco. Yo tuve problemas sentimentales con mi esposo. Él se había ido, no se había dejado. Ahora estoy muy contenta porque él me ayudó a que él regresara. Y estoy muy feliz con mi familia. Muchas gracias. Vengo a darle gracias a los hermanos de Catemaco. Mi motivo es, iba pésimo con mi esposo. Tenía muchas enfermedades con mis hijos. Incluso yo también. Mi esposo en lo económico. Mi esposo ya incluso se había quedado sin trabajo. No teníamos ni para comer. Hasta incluso pedíamos dinero prestado. Después de esto, fuimos con los hermanos de Catemaco. De ahí nuestra suerte empezó a cambiar. Mi esposo empezó a encontrar trabajo. De ahí fuimos obteniendo mejores cosas. ¿Por qué? Mi esposo tuvo trabajo. De ahí se mejoró la salud de toda la familia. De ahí todo. Ya tuvimos casa. Hasta ahorita ya vamos a comprar un carro. Gracias a los hermanos de Catemaco. Y entonces estoy contenta por todas esas cosas que los hermanos de Catemaco nos pudieron ayudar. Y entonces ahorita doy muchas, muchas gracias a los hermanos de Catemaco por todas las cosas que pudimos obtener. Gracias a Dios y a eso ya mi negocio ha prosperado. Yo me sentía muy mal también de mi salud. Ya todo ha mejorado. Y gracias a Dios mi negocio va para arriba. Ya vienen los clientes a comprar porque ya nadie me visitaba. Pero le doy gracias a Dios y al avatar y a las monedas. Que ya estoy prosperando en todo. He estado más tranquilo. He cambiado demasiado. Mi trabajo ha mejorado un poco mejor. Y he estado muy bien con los hermanos. Me han ayudado bastante. He estado más tranquilo. Sí. De todas las artes misteriosas, existen combinaciones magistrales, desarrolladas y perfeccionadas en el tiempo. Gracias a... El Centro Espiritual del Curandero Juan Maya. Una institución dedicada a la elaboración de soluciones de los problemas más importantes del ser humano de este nuevo tiempo. El Centro Espiritual del Curandero Juan Maya. Sanador por excelencia. Sus poderes místicos ayudaron a muchas familias en el mundo. El Centro Espiritual del Curandero Juan Maya. Ubíquelo en la siguiente dirección. Nevaquiche, Centro Comercial La Placita. Segundo nivel, local 11. WhatsApp, más 502. 4567-2525. Consulta especial en la ciudad de Huehuetenango. Los días jueves. Mi querido amigo, mi querido hermano. Nuevamente dándoles el consejo de acá, de la hermandad de la casa esotérica. La casa que te va a ayudar. Ese consejo, ese problema, a esa dificultad que realmente día a día está llevando a un problema. Está llevando a un fracaso. Mi querido amigo, mi querida. El día de hoy, directamente venimos a hablar de lo que es la fe. La fe a través de las velas, de la vela espiritual, de la vela que te va a ayudar. De la veladora, que te va a ayudar a encontrar ese problema, te va a ayudar a encontrar ese fracaso que está viviendo. Recuerda, la veladora es un acto de fe. Al ponerlo a tu veladora, es un acto de fe. Siempre y cuando lo hagas de la manera que sea excelente. Cuando vas a pedir, cuando vas a pedir lo que es la economía, lo que es el dinero, pues primero se le hace el secreto. El secreto de la veladora. El secreto de la veladora para atraer, para atraer a esa persona. Una veladora verde. Una veladora verde te va a traer abundancia. Te va a traer lo que es la energía positiva. A luchar. A luchar a encontrar ese dinero. Ese dinero que tanto necesitas. Ese dinero que, pues lamentablemente, poco a poco, se ha ido de tus manos. Se ha ido de tu camino. Esa veladora María. Esa veladora María vas a pedir lo que es una paz. Una tranquilidad. Un bienestar. Lo que es una salud. Una sanidad. Vas a obtener esa veladora con el secreto. El secreto que te lo vamos a dar. Siempre y cuando hagamos y agarremos con pie derecho las riendas. Las riendas de nuestra vida, mi querido amigo, mi querida amiga. Vas a encender esa veladora de color rojo. Quieres llamar. Quieres llamar a ese ser querido. A esa persona. A ese amor. A ese amigo. Lo tanto que eres. Pero lamentablemente no lo puedes obtener. Te vamos a dar el secreto. El secreto de la veladora de color rojo. Esa veladora que te va a encontrar lo que es la felicidad. Siempre y cuando tengas fe. Siempre y cuando exista la fe en tu vida. Existe la fe en lo que es tu vida. Tu prosperidad. Tanto amorosa, sentimental como emocionalmente. Querido amigo, querida amiga. Recuerda, todo problema, todo problema, todo problema tiene una solución, todo problema tiene una solución a eso que te está llevando a la vez. A eso que te está llevando al fracaso. No sufras. No sufras. Quieres obtener el secreto de las veladoras. La veladora rojo, al color rojo, verde, amarilla. Lo que son las de colores para realizar lo que es una quema espiritual. Una quema espiritual natural. Quemarla con los doce colores de la pureza, de la prosperidad. Lo puedes lograr. Siempre y cuando exista la fe. Vas a hacer lo que es una limpia. Con veladoras también lo puedes hacer tú mismo en tu hogar. Tú mismo en tu casa puedes hacer lo que es este consejo. Lo que es este secreto ante todo. Claro que sí. Quieres hacer una costumbre. Una costumbre con los granos básicos. Con lo que es las veladoras de color, de sin fin de color. Para pedir. Pedir esa paz. Pedir esa prosperidad en tu vida. Esa sanidad. Qué tanto querés. Lo que es ese amor. Ese amor imposible. Qué tanto has luchado. ¿Quieres realizar? Claro que se puede realizar. Siempre, como te lo digo, siempre y cuando hagan los consejos de la casa esotérica. La casa espiritual. Que te va a brindar. Te va a abrir esos caminos. Esos caminos que tanto estás buscando. Esos caminos que tanto estás deseando. Con los secretos. Con los misterios que tú mismo vas a colocar. A esa veladora. Esa veladora con fe. Con fe que tanto necesitas. Claro que te vamos a dar ese consejo. Esa ayuda. A ti, a ti hermano. A ti persona. Que estás mal en este momento. Recordar. Somos la casa esotérica. Que venimos a ayudarte. Venimos a darte ese secreto. Ese secreto para esa salud. Quemar esa veladora. Para esa salud. Para esa prosperidad. Quemar esa veladora de color verde. Para esa economía. Para ese negocio. Para ese negocio que se está viniendo abajo día a día. Le vamos a dar el secreto. Mi querido amigo. Mi querida amiga. Mi línea telefónica aparece en pantalla. Donde vas a encontrar. Esa paz y ese alivio que tanto deseas. Que tanto buscas. Somos la casa esotérica. Aquí te vamos a dar. Ese consejo. A esa persona. A esa felicidad. Que tanto estás buscando. Recordar. Colocar una veladora. Siempre va a ser un acto. Un acto de fe. Para tu prosperidad. Para tu bienestar. Mi querido amigo. Me despido nuevamente. Gracias mi amigo. En el país y en gran parte del mundo. Muchas personas buscan desesperadamente. A seres humanos. Que tengan cualidades de sanación. Y que sean portadores de soluciones inmediatas. Para no perder más el tiempo. Soluciones efectivas. Son las que necesita la gente. Juanito de Samayac. El curandero maya. Uno de los curanderos. Uno de los curanderos de mayor demanda de atención. En casos extremadamente complicados. Realiza amarres de amor efectivos. Cura enfermedades desconocidas. Hace florecimiento de negocios, casas, trabajos. Fortalece tu economía y salud. Juanito de Samayac. Juanito de Samayac. El curandero maya. Para fortuna de muchos. Ya se encuentra atendiendo en esta ciudad. Curando y sanando a miles de personas que padecen de distintas enfermedades. Y problemas sentimentales. Juanito de Samayac. El curandero maya. Presenta en esta temporada. El medallón milagroso de San Simón. Para atraer el éxito. Mejorar tu salud. Y lograr éxito total en el amor. Atiende en Nevajquiché. Ciudad de Quetzaltenango. San Pedro Soloma. Consulta personal. En la ciudad de Huehuetenango. WhatsApp. Más quinientos dos. Cuarenta y cinco sesenta y siete. Veinticinco veinticinco. Juan Maya. Es un personaje espiritual. Reconocido por su gran aporte a la sanación energética. Y terapia espiritual. Experto en eliminar brujerías. Y sanar enfermedades sobrenaturales. Legítimo tarotista nacido en cuna de videntes y chamanes. Poseedor de secretos y misterios. Heredado de la madre tierra. Triunfa en la vida. Atrae virtudes esenciales de salud. Éxito y amor. Hoy en Nevajquiché. El curandero mayor de Centroamérica. Juan Maya. Visita personalmente el santuario espiritual. En Nevajquiché. Frente al salón municipal comercial. La placita segundo nivel local número once. Horario de atención. De lunes a sábado. De ocho a cinco de la tarde. Domingos. De siete a tres de la tarde. Reserva una cita llamando al WhatsApp. O número telefónico del curandero Juan Maya. Cuarenta y cinco sesenta y siete. Veinticinco veinticinco. Cuarenta y cinco sesenta y siete. Veinticinco veinticinco. Mi nombre es Yanira Patricia Cerno en Sevilla. Quiero agradecer a los hermanos por atenderme bien. Que todo lo que ellos me han hecho ha sido de éxito y de salud y prosperidad. Porque todo lo que yo tenía en mi cuerpo, lo que yo sentía, ellos me lo han quitado de todo lo malo. Lo he sentido yo que soy otra persona. No soy como la que era antes. Soy diferente que antes. Ahora soy una persona más segura, más social. No con enojuras, ni con odio. Primero odiaba a las personas, pero ahora no. Siento que ellos mismas están echándose la sal en su cuerpo por lo que ellos me han hecho. Las humillaciones. ¿Cómo era tu vida antes de que consultaras el centro espiritual de chamanes en Guatemala? Pues mi vida era así como un desastre. Era como una humillación. Como no me creía ni hija. Me sentía como que era una vieja. Como que no valía nada mi vida. Como que mi vida era... Que era un desastre. Y que todas las personas que me miraban creían que se embolaban de mí. Algunas embolaban. ¿Qué enfermedades sentías en tu cuerpo físico anteriormente, antes de realizar sesiones espirituales en este altar? Pues sentía como vómitos. Como que si tuviera así, el estómago me hinchaba. Y sentía como que con dolor de espalda, dolor en las piernas, en los pies. Cuéntale a los hermanos, ¿desde dónde nos contactaste tú? A este santuario, a este altar. Un humilde altar, pero un altar donde hay energía y hay sanación espiritual y física. Pues yo... Yo estaba tratando con un señor, pero el señor me... O sea, él se burró de mí. Pero luego vengo yo, fui a una iglesia. Y luego me dijo el pastor que me estaban haciendo algo malo. Vengo yo, coasí, desesperadamente. Busco por internet, buscando nombres para saber, para llamar a alguien que me curara, me sacara de este... Como una desesperación que andaba yo en ese mismo momento. Vivías aturdida. Vivías preocupada. Vivías con una depresión muy grande. Sí. Y luego llamé a un cubano. Me dijo que no. ¿Por qué? ¿Por qué a él iba a hacer eso? Porque el dinero... Serán cosas que no. Entonces, no le creí. Luego seguí buscando y encontré tu número de los hermanos. Y lo llamé. Entonces... Te llamé la primera vez. No me escuchabas, pero ya la segunda sí. Y luego me escuchaste lo que yo sentía. Y luego me diste lo que yo podía hacer, lo que yo tenía que hacer del trabajo. Tenía que gastar para que yo me curara de lo que era la enfermedad que tenía de antes. De mi enfermedad. ¿Sientes una edificación espiritual en tu vida? ¿Sientes cambios grandes? ¿Sientes realmente que el trabajo te ha ayudado? Sí. ¿Honestamente sientes eso? Sí, siento que ya no soy la misma de antes. Siento más liviana. No siento una carga en mi cuerpo. Que antes sentía como que estaba pesada. Como que cuando caminaba, como que alguien me jalaba para atrás. ¿Ya no sientes esos malos espíritus? No. ¿Dejaste de sentir esos malos espíritus? Sí, me siento más segura. Onde quiera que vaya, estoy más segura. Y nadie me va a humillar ni intimidar de lo que soy. Espiritualmente hoy eres más fuerte. Sí. A través de este altar milagroso. Sí. Y también mi casa has prosperado también. Porque lo que había en mi casa, mi madre no ha cambiado la salud. Prácticamente este trabajo espiritual que tú has realizado ha servido para mejorar muchos aspectos de tu vida. Sí, ha mucho. ¿Para qué metí? Mi vida ha sido más mejorable que antes. Ha sido una vida mejor. ¿Qué le...? Nadie confiaba en mi jefa, en mí, en mi trabajo. Ha tenido confianza. En otros trabajos no tenía confianza. Siempre me intimidaba. ¿Qué le recomendarías a las personas que hoy en día tienen alguna enfermedad, algún problema, o personas que están padeciendo de brujería, o simplemente están siendo víctimas de algún maleficio? ¿Qué les recomiendas? Yo les recomiendo que vengan aquí, porque aquí es la fe, tener la fe y tener la confianza. Por si no tienen fe y confianza, no hay curación. Obviamente el deseo nace en el corazón. Sí, obviamente. ¿Recomiendas a los hermanos indígenas de Guatemala? Sí. Siempre yo he tenido confianza. Siempre yo he estado... ¿Cómo te digo? ¿Usted...? Soñé yo con el jefe de los indígenas mayas, que se le presentó cuando yo estaba enferma. Bueno. Entonces yo me dirigí por eso. Y entonces yo empecé a llamar para que ellos me escucharan. Y explicarle lo que yo sentía, si era bueno o era malo. Y él me escuchó y me empezó a decirme, a explicarme todo eso. Bueno. Invita a todas las personas que te están viendo o que te van a escuchar. Que están pasando por problemas, dificultades o enfermedades. ¿Qué les recomiendas? ¿A qué los invitas? Yo los invito a que vengan aquí. Porque aquí está la sanación y está la confianza y la curación. Que de aquí no se van, no se van con la enfermedad. Se van más limpios. Más limpios de todo. De las enfermedades, de los sufrimientos, de... ¿Cómo les digo? De los... Sobre el dinero. Si no les rinden el dinero, pues... Les va a curarse, les va rindiendo. Sienten que el dinero se les va rindiendo. Como a mí misma. Que el dinero a mí no me rendía. Pero ahora siento que sí. Vengo... He venido aquí a Guatemala, desde España. Con poco dinero. Y siento que todo ha salido bien, con éxito. Ok. Muchas gracias, Yanira. Y pues... Gracias por dar fe de este trabajo espiritual y de esta mesa espiritual. ¿Verdad? Estamos en un altar humilde, pero con mucha energía. Donde las personas que necesitan ayuda, necesitan una curación, necesitan una limpia. O simplemente necesitan ser liberados de alguna mala energía o mal espíritu. Pueden hacerse presentes. Recuerden que la fe es la que hace el cambio. La fe... La fe es la que crea el poder. Despídete de todos y pues... Hasta luego, ¿verdad? Si yo me despido y les agradezco por darme la confianza y por atenderme bien. Que se han sido unas personas que... En que yo no los vi de personal, pero de lejos me han ayudado. Por medio de las llamadas telefónicas. Y me han ayudado. Yo sentía la presencia en la salud. En los cambios de la salud. Y gracias por atenderme y agradezco. Que nunca los olvidaré. Olvidaré estos momentos que yo he pasado y la tranquilidad. Que ellos me han cambiado mi vida. Que ha sido de mejoría, no de peor. Que todas las personas que me están escuchando, que vengan a este centro. Que llamen, para que vengan con fe, pero no vengan así. Como quien dice, me puedo curar o no me puedo curar. Es tener fe, curar. La seguridad en el corazón y en la mente. Sí, sentir el espíritu. Ok, Yalira, fue un gusto atenderte. Y muy agradecidos por este testimonio, ¿verdad? Testimonio de sanación espiritual y física del Centro Espiritual de Indígenas en Guatemala. Gracias. Hasta luego y regresamos. ¡Gracias! 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 tan iguales a tan ucchome que es muy bien chnale hupa neto a ti chile chukhu atzake curandero espiritual Juanito vetsana tu samayak y tezak un paqualeche tipanak ceremonia maya ni tzakak a chom tipanak acón y igual a la que el y vas un cachico es hasta la chica el viaje vito venaza para natal el otro tiene nueve tenango tu neva tu quiche hasta tu tename que salten algo por un pachel tu 45 67 25 25 45 67 25 25 choco tu internet www.juanitodesamayac.com la medalla sagrada que es un hermano san simón y la econ san cubane tibati chile tucaculel astucuca a tine molón tu whatsapp 45 67 25 25 qué tal amable hermano te saluda el hermano juan santos mi hermano yo te vengo saludando de lo que es mi centro espiritual tú eres de las personas mi hermano que está pasando por dificultades está pasando por problemas económicos problemas familiares enfermedades malas enfermedades mi hermano que has tratado la manera de buscar sanación y no la has podido encontrar yo te invito mi hermano a que tú me visites a que tú vengas acá conmigo para poder sanarte esa enfermedad poder salir adelante en esos problemas que tenga mi hermano mi hermano tú has tratado la manera de salir adelante en tu negocio y has tenido fracasos eso es porque hay enfermedades malas hay mal hecho mi hermano pero yo estoy acá mi hermano para poder te ayudar yo te invito mi hermano a que tú te comuniques conmigo a mi línea telefónica te la voy a dar mi hermano para que tú la apuntes y la tengas en digna es 45 67 25 25 esta es mi línea telefónica para que tú te puedas comunicar conmigo y puedas apartar tu cita para yo poderte atender poderte ayudar mi hermano poderte sacar adelante de cualquier problema de cualquier dificultad que tú tengas mi hermano como te vuelvo a repetir hermano estoy para ayudarte si tú deseas ya te di mi línea telefónica me puedes llamar para citarme ah 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 me iba muy bien en el trabajo tengo muy buena estabilidad eh eh anteriormente tenía problemas con las mujeres eh no tenía tiempo para ellas me iba muy mal en mis relaciones incluso mis amigos a veces me hicieron pensar que tenía me vacilaba me decían que yo tenía alguna brujería algún mal de amor un día agarré entrar a internet llegando a mi casa empecé a buscar y encontré la página del Bujo Inca la cual decidí ir a visitarlo por este problema porque se me hacía problema pensar esto que me estaba sucediendo fui y lo visité el señor Bujo Inca me leyó las cartas me dijo que yo no tenía ningún problema con el amor que lo que era que había gastado mi energía en tener dinero en querer ser una persona exitosa pero había descuidado la energía del amor entonces decidí que me hagan unos trabajos para reforzar lo que era el camino del amor entonces esa energía yo ya la había perdido trabajé con el señor Bujo Inca un par de sesiones ahora estoy muy bien incluso estoy saliendo con una persona que ya llevo más de 6 meses me está yendo muy bien con esa persona vengo siempre a visitar al señor Bujo Inca un día le comenté lo que me estaba pasando y me dijo Marco sabes que lleva las cosas con calma vamos a a seguir trabajando juntos yo de mi parte voy a seguir viniendo a visitar porque yo le agradezco todo lo que me está pasando a mí bueno este testimonio que vengo a dar es en agradecimiento al Brujo Inca este soy una chica de Colombia el caso que yo tengo es que mi marido y yo teníamos problemas en el sentido de que es una persona muy mujeriega es una persona muy parrandera me tenía un poco excluida de mi matrimonio las cosas no estaban funcionando bien teníamos problemas veía mensajes de texto llamadas telefónicas chicas por aquí chicas por allá y yo sentía que mi matrimonio ya se estaba desvaneciendo a causa de eso este he buscado muchas opciones busqué muchas opciones por internet y por medio de eso vi referencias vi testimonios del Brujo Inca y me contacté por él por medio de internet y empezó a trabajar conmigo porque les puse mi caso y dijo que si podía darme una solución de ahí me dijo que si era había una posibilidad de que yo viajara hasta acá hasta el Perú para hacer las cosas más personalmente de ahí él darme una seguranza y que si yo podía endulzarlo a él de alguna manera para atraerlo a él también entonces que hice yo yo agotando ya todos los recursos le dije a mi pareja le dije a mi esposo vámonos vámonos para el Perú quiero conocer el Perú vamos a darnos un tiempo desintoxícate de ese mundo que tienes del alcohol de las parrandas de tus amigos vamos a darnos un tiempo para nosotros vamos a salvar esta relación le dije vámonos para el Perú vamos a conocer Machu Picchu vamos a conocer lugares especiales vamos a ser como especie de una luna de miel de ahí él me dijo que si y yo con más gratitud con más alegría dije ya lo primero que hice al llegar aquí al Perú fue visitar el Brujo Inca de ahí me estuvimos hablando del proceso que ya teníamos por medio del internet que me había ido asesorando que me había dicho hacer esto hacer aquello vamos a hacer esto vamos a empezar por aquí vamos a hacer entonces ya se fue como que concretando el trabajo y aquí cuando llegué al Perú me dijo vas a hacer esto llegando a Colombia vas a hacer esto y vas a ver que las cosas van a mejorar yo dije Brujo Inca lo único que yo quiero es salvar este matrimonio lo único que yo quiero es ser feliz con mi marido yo lo único que quiero es que él cambie que me tenga más en cuenta en su vida que ya deje la parrana que deje el alcohol que deje las mujeres él a mí no me trata mal él a mí no me trata mal el problema que tiene es ese que es un mujeriego y ese es el defecto que yo siempre he querido quitarle a mi marido toda la vida durante este matrimonio que hemos tenido el Brujo Inca me dijo vas a hacer esto llegando a Colombia lo vas a hacer al pie de la letra y vas a ver cómo te va a dar resultado y fue lo primero que hice llegando a Colombia llegando a Colombia hice todo lo que él me dijo paso por paso sin dejar de desconectarme con él por internet y manteniéndolo al tanto de todo lo que estaba haciendo cosa de que lo estuviera haciendo bien y yo hoy en día estoy muy contenta estoy demasiado feliz con los resultados que me ha dado llevo cinco meses de estar en este proceso y mi marido ha dado un cambio de un cien por ciento ha dado un cambio espectacular ya no sale en las noches ya no se festeja ya no ya no beben en seso ya deja de parte sus amigos ya comparte más conmigo ya sale más conmigo o sea ha sido un cambio muy pero muy notorio y era algo que yo había perdido la fe por completamente de que él podía cambiar algún día en la vida así y me doy cuenta que gracias al Brujo Inca yo tuve tuve la segunda acción que tanto estaba esperando con mi marido la segunda oportunidad de salvar este matrimonio y le agradezco a usted Brujo Inca por todo lo que ha hecho por mí y le agradezco a usted y le agradezco a usted la verdad y le agradezco a usted que a usted y le agradezco a usted Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com